¿Cómo usar vinagre blanco para limpiar tu casa? El vinagre blanco es un producto suave que ayuda a desinfectar varias superficies en el hogar. No cuesta mucho dinero y es útil para muchas tareas domésticas. ¿Cómo puede ayudar el vinagre blanco a limpiar su casa? Debido a sus propiedades antisépticas y antimicrobianas, hay muchas maneras de usar vinagre blanco para limpiar su casa. De hecho, fue uno de los ingredientes de limpieza más utilizados en la antigüedad. Algunos de sus usos para limpieza incluyen Número 1. Eliminación de mancha en la ropa y los muebles Número 2. Desinfección de superficie Número 3. Como azulejo de baño o cocina Número 3. Limpieza profunda de inodoro y bañera Número 4. Eliminación de residuos de cal Número 5. Metales brillantes Número 6. Limpieza de olla y sartenes Número 7. Neutraliza los malos olores Número 8. Desinfecta refrigeradores y horno Número 9. Limpieza de residuos de grasa Número 9. Limpiador multiuso Un limpiador multiuso con vinagre blanco puede servir para eliminar la suciedad de su cocina, dormitorio, baño y más. Es perfecto para eliminar el polvo, las manchas de grasa y otros residuos de alimentos, pero la mejor parte elimina las bacterias. Ingredientes Una taza de vinagre blanco, 250 mililitros Media taza de agua, 125 mililitros 15 gotas de aceite de árbol de té o aceite de limón Preparación Número 1. Combine el vinagre blanco con el agua Número 2. Luego agregue la gota de aceite esencial Número 3. Luego vierta la preparación en una botella de spray Número 4. Pulveriza sobre la superficie que desea limpiar Desengrasante natural Los residuos de grasa normalmente son difíciles de eliminar sin un producto especial Afortunadamente, una combinación de limón y vinagre blanco puede ayudar a dejar la superficie completamente limpia Ingredientes Un limón Un cuarto de taza de vinagre blanco, 62 mililitros Preparación Número 1. Corte el limón por la mitad Y espolvoree los jugos sobre la superficie grasosa Número 2. Luego déjalo reposar durante 2 o 3 minutos Y luego aplica el vinagre blanco Número 3. Déjalo reposar durante otros 10 minutos Luego frote y enjaure Limpiador de muebles de madera Con una combinación de vinagre blanco y aceite de oliva puede limpiar y hacer grillar sus muebles de madera También eliminará los anillos de copa y evitará el mojo Ingredientes Media taza de vinagre blanco, 125 mililitros Un cuarto de taza de aceite de oliva, 62 mililitros Preparación Número 1. Vierta el vinagre blanco en un frasco o recipiente Número 2. Luego combínalo con el aceite de oliva Número 3. Revuelva o agite hasta obtener una mezcla homogénea Y luego aplíquela a una superficie Número 4. Finalmente ponga un poco sobre la superficie de madera y límpiela con un paño Detergente de lavandería Para empujar a un lado esos detergentes químicos que contaminan el medio ambiente puede probar una combinación de vinagre blanco y bicarbonato de suelo Actúa sobre tu ropa eliminando la suciedad e incluso las manchas Además el vinagre reemplaza los suavizantes de tela convencionales Ingredientes Una taza de bicarbonato de sodio, 200 gramos Una taza de vinagre blanco, 250 mililitros Preparación Número 1. Disuelva el bicarbonato de sodio en el vinagre blanco usando un recipiente hondo o una olla ya que burbujeará mucho Número 2. Luego vierta la mezcla en su lavadora o úsela para humedecer la ropa antes Número 3. Opcionalmente puede verter el bicarbonato de sodio y el vinagre en los compartimientos de detergente en la lavadora No lo veréis Gracias por ver el video.